¿Qué haces en mi casa, perros? No, me soparon la casa, boludo. ¿Qué onda, papá? ¿Otra vez Jesús? No, ¿qué haces en mi casa, boludo? Linda la barbita, eh. Perfumada, todo. ¿Otra vez con ese buzo? No, este es otro. Este es otro, este nuevo. Este nuevo. Lo que pasa es que es la misma historia. Che, boludo, Mazuc no viene. No viene y se le murió a alguien, un amigo, alguien. Gustavo, muy especial. Seremos un ser cercano o un ser lejano, pero este cercano, cercano, porque yo no lo conocía. El problema es que la comida la traía él, comida turca. La traía él, la hizo él. La hizo él, está allá, ir a buscarla o no sé, mandamos por ahí. No, ahora mandamos una moto, no puedo abrir, todo mal. La hizo él y me la manda y yo después te explico lo que es. Claro, vos sabés cómo se come. No, cómo se come, cómo se come, se come. Pará, pará. Pará, es burro, burro. ¿Cómo se come? Pará, boludo. ¿Tienes una cuchilla de torta? ¿Vos tenés la picada, boludo? Pero escuchame, hijo. La voy a buscar, la voy a buscar. Me olvidé, no soy un hijo de... Pero escuchame, yo me olvidé que vos hacías la picada. Y por lo menos las tortas, las picadas últimas. Pará, pará, pará. Pero escuchá, estamos invitando gente que venga a comer a tu casa, no tenemos ni comida, ni picada, ni postre. Pará, boludo. No sé, boludo. Me estás cargando. Pasando hambre con el turco. Pasando hambre con el turco. Eso es hermoso. Fíjalo, boludo. Fíjalo, boludo. ¿Quién es Sosky? ¿Cómo anda? Me tenés que hacer un favo porque me olvidé. Yo estoy haciendo un programa de YouTube, ¿viste? Y yo me olvidé de ir a buscar dos tortas y 25 sanguis. Y está viendo Calamaro, todo. El hermano de Calamaro. El hermano. Tuco. No puedo hacer dos cosas a la vez. Déjame romper las pelotas. No, pero no es importante. Ah, déjame romper las pelotas. Mirá que no viene el Calamaro Posta. ¿Viene el otro? El hermano. El calamaro también. Tati, querido. Turco, querido. Buenas noches. ¿Todo bien, campeón? Bien. Para comer no hay un porongo porque se me ha comido bien. Pero bueno, vamos a cambiar. Vamos a pedir pizza. No, no, ¿qué pizza? Tiene masa. Me engorda la mano. Muy bien. Qué gusto. ¿Yo te conocía? Sí. Y nos vimos un par de veces larga en Racing. Sí. Qué lindo. De ir a los palquitos, de ir a la cancha. ¿Sos de Racing, aparte? Sí. Qué grande. Y mi viejo me llevaba, gritaba los goles. El gol con la mano. Cuando te levantaste, cuando te bajaste los pantalones. Tengo. Pará. Pará. Esta es mía. No, no. Esa quiero una. Por favor, no tengo. ¿Te vamos a dar? Esa está en la 1 de 14 esa. Esta es real porque está toda como campeada. Las dos son de verdad. No, no. Me muero. Esta se me salió el salicren, el que la usó. No, pero esta. Yo compro camiseta. Tengo en camisetas Nani. Si vos tenés camiseta reliquia que te guardan en tu casa, venís a camisetas Nani y nosotros te pagamos la camiseta en efectivo. Entonces me van trayendo. Este me parece que la usó, no la cuidó. El pelotudo. Y a este no le garpaste, que la estáis viendo. Y a este le dije, esta está hecha concha. Felipe lo abusó del turco, flaco. Está hecha mierda. Yamil, vení. Mirá lo que me trajeron. Alejandro Espíritu Parrillero. Mirá qué es esto. Mirá. No, esto me lo trajeron para que con la nueva casa. Sí. Con la nueva casa. No, no se hace. Aparte, ¿esto saben que lo hacen? Todos los chicos están recuperándose de todas las ediciones, de cualquier edición. Emprendedores. Gente de todas las provincias. La verdad que le dan una mano a todo y casi me clavo el cuchillo en el dedo gordo. Menos mal y cayó del otro lado. Pero ahora es esto. Esta remera el otro día no la mandó, ahora sí. Así que me parece que viene Chori Domínguez. Me está choreando. Y esto, bueno, esto para la casa. Gracias Ale, querido. Y gracias por la mano, gracias a toda la gente del interior y a todos los emprendedores. Muchas gracias. Sí. Quiero... No hay una copita de... ¿Eso de qué es? No sé, pero está bueno. No, normalito. Esto no tiene nada raro. Si no es porro, no quiero. O sea, si me confiás en mí, yo fui salno toda la vida. No me quemé. No me quemé. No me quemé. Bueno, si ya te gustó parece. Me hace toser. ¡Qué grande el turco! ¿Eh? ¿Cómo se nos escapó el campeonato en el 93, eh? Por mí. ¿Por qué? Y a mí me cabece y agarré. Por la libera. No, a mí me cabece y agarré y me hace el gol. Que va vinto. Le digo, no, lo agarro, yo agarré. Y me hace el gol, agarré. Y en el otro, cuando está terminado el partido, cabelló. Y me pega la pelota acá por el avión por el sol. Justo estaba bajando. No era lo que tenía que pasar. ¿Qué va a ser? Mirá, te voy a contar una cosa. A mi abuela, a la mamá y papá, le dejé de hablar. Porque un día me, no sé... Tati, que toque el otro. No, abuela, no. Que no... Llega mi viejo y mi vieja de la imprenta. Yo en mi pieza tenía todas fotos tuyas. El equipo del 93, de la Copa América. Todas fotos de la hinchada de Racing. ¿Viste cómo tenés? Y llegó mi vieja y mi abuela le dijo que yo le pegué. Ey, vino mi abuelo, vino mi vieja. ¡Hijos de puta! ¿Cómo le vas a pegar a tu abuela? Me rompió todos los pósters tuyos, boludo. ¿Y por qué se la agarró conmigo, boludo? Ey, no le pegas a la abuela. No le hablé nunca más, hasta hace poco. La Rosa, querido. Muy bien. Permiso. ¿Qué es esto? ¿Todo bien? No sé qué es. Este es el bulito nuestro. Qué lindo el lugar, che. ¿Te gusta? Una locura. Bueno, vamos a divertir, vamos a comer. Escucha, pero mirá que nosotros mañana laburamos. Vos capaz que te levantás a dos o tres de la tarde, pero... ¿Qué termina? No, no, esto termina cuando vos querés, pero... Yo me levanto siete y media, ocho con los viejos, ya sé. Ah, bien, bien. ¿Campiaste? Sí, antes venía a las siete, ahora me levanto a las siete, te juro. Sándwiches de miga. Vamos. Hay comida... Para los periodistas está bien, porque vos sabés los periodistas, sándwiches de miga, no tiramos la cabeza. No, comida turca, masa fina, tortas. Raro todo el menú, pero bueno. Porque si no comés comida turca, comés... Podés elegir. Podés elegir a la carta. Gracias por venir, moto. Mirá Jesús. Mirá Jesús. Estaba en América la topa capaca. Acá está peor. ¡Eh, Carlos! Estás destrozado. Epa. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Te voy a dejar así. Claro, pero vos sos jugador de fútbol. Y bueno, pero vos sos Jesús. Hacé milagros. Claro. Y a C6 me mato. Uno, dos, tres. No, no, yo no hago. No, no. Mirá Garosta. Después si los periodistas no salen de fútbol. Yo soy goleador, pero no se hace el jueguito. ¿O no, gallego? Soy goleador, pero no se hace el jueguito. Che, vamos a sentarnos. Vamos a hacer un minito, algo. Vamos a tener una picada. Abre un minito. No importa. Abre un minito. Abre un minito. No, no, un minito. Che, Malbec, Cabernet Franc o Angelota. ¡Pope! Si no tienes para Malbec. 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 Pará, turco. Dale. Malbec, eh. Jorge Amiconi. Muchas gracias, eh. Por los vinos que nos mandaste. Ahora lo vamos a probar. Igual no hace falta porque ya tenés la experiencia. Y aparte la gente te conoce y son buenísimos. Yo no tomo vino, pero lo recomiendo. Porque lo toma mi abuelo. Ya me quedo. No, no. No me metes que es espectacular. En serio. Y vos lo podes usar para misa este también. Si. Para misa no. Muy buen para misa. Paciencia. Muy buen vino. Pero... ¡Para vos! ¿Qué haces? Crack. ¿Qué haces Turquitos? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? El más grande... ¿Qué perfume metiste? El cuadro más grande de todos. El más grande de todos. ¿No? El más grande de Diego. Faltás vos. Ahí te tengo que poner. Sí. Cuando quieras me ponés ahí. ¿Todo bien? Mirá qué perfume que tiene. Sentís. Entra. Muchas gracias por venir. No, a vos por convocarme y la verdad feliz de estar acá. Muchas gracias. Más que a él no le cuesta salir de noche. Tiene más noche que la luna, ¿no? Estoy parejo... No, conmigo no. No, conmigo no, no. No, me traen. Estoy parejo con mis amigos que son... Y yo también. ¿Te gusta la comida árabe? Me encanta. ¿Sabés qué es? ¿La sabés distinguir y eso? Sí, tengo... Bueno, entonces vas a enseñar porque yo no entiendo un porongo. Acá hay pintura. ¿Qué era? ¿Vas a pintar? Yo qué voy a hacer. No, no. No, pasa lindo. Ah, me cagaste el asiento mal. Andá a sentarte allá. Boludo, me cagaste el asiento. ¿Vivieron a ver? Vení, siéntate. Vení, siéntate acá. Vení, siéntate acá. Vení, tenés a esa parodia enseguida. Vení, siéntate acá. Sí. Gustavo. Sí, querido. Te explico. Mirá que este no es Cristo de verdad. No, sí. Este es Cristo para el chucu. Este estaba en América. Después de paca a paca, ya lo voy a levantar un poco con el programa mío. Toma papá. No sé, Jesús. Para ti. Con las dudas no hay que hablar de que no es Jesús. Turco, mirá que los reyes magos son los padres. Dale vos, tranquilo, después yo tomo. No, yo no tomo alcohol. ¿No? Yo tampoco. Mirá que tomé todo en mi vida, pero alcohol no. Yo estaba completo. Nada, completo jamón y queso. No, alcohol. Un drastor a 24 horas de abril y saltaba. Escuchame, Gustavo, me vas a pintar un cero. Me mudo antes de fin de mes y quiero tener un cuadro tuyo en mi casa. Después mirá lo del Diego. ¿Cuánto tardás? El mural más grande del mundo. Sobre soporte, no parece. Es la vida del Diego. ¿Cuánto tardás? Y llevo dos años ya con el mural de Diego. El Diego lo dirigió al señor en Racing. Tenés que poner ahí al turco saludándolo con esa camisa floreada. ¿Cómo fue eso? Un día se va a Cubilla, ¿viste? Y me dice, Juan, no tenemos tenis, ¿qué hacemos? Yo digo, trae a Diego. Con el quilombo que tenemos... No se va a notar tantos quilombo. No, y entonces el representante de Diego era Franchi en ese momento. Claro. Y yo estaba en Devoto ahí en Vallgore viendo y le digo, Juan, tráelo a Diego. Me dice, ¿tá lo que cómo se garpa? Se paga solo. Yo le di idea, en serio te digo, ¿eh? Le di idea, le digo, poné las publicidades atrás y le pagás con eso. En las conferencias hablaba Diego y atrás, ¿viste? No alcanzaba, pero bueno. No le fue bien, pero lo traje ahí. Terminan, hacen la reunión en casa. Se quedan Marco, Diego y Juan. Entonces le digo, yo me voy, ¿no? Yo me voy, ¿arriba de ustedes? A mí nunca me gustó nada de nada, de que si salía algo bien, no me cabe. A los tres días me llama Marco, ¿viste? Y me dice, Turquito, tomá. Dice, ya arreglamos todo, me regalan un Rolex. ¿Viste? Un acero, todo. Digo, ¿Diego sabe esto? No, me dice. No, Diego, no. No, no. Yo no voy a cobrar nada. No, no, te lo doy como una. Bueno, decíle a Diego. Y ahí, bueno, se dijo a Diego y me dio un Rolex. Los grandes jugadores de fútbol, los grandes. Te estoy hablando de un Bochini, un Alonso, un Maradona. No fueron grandes técnicos. Pero no porque no sepan. Para mí, literalmente, ellos quieren que vos jugues como juegan ellos. Es imposible porque ellos, es algo que se van del libreto, me parece a mí. Boludo, le doy una remera de Racing ahora, que te la intervenga y te la regale y la ponés ahí atrás. Claro. No, si me dijo que la pagabas vos. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Rosamonte, bueno, un Aza, yo sé que no. Yo te la voy a dar, que no. Esa no, te voy a dar otra. Esa no, te voy a dar otra. Pero es la buena. ¿Sos boludo? En 15, en una semana vengo, en una semana vengo de vuelta con la Rosamonte para vos. Pero no dijo mañana, viste, porque luego de la semana viene a comer de nuevo el hijo de puta, claro. Que le viene a comer de nuevo. Esperá, este no. Pará, que de acá... ¿En serio me decís? Tomá. Que le ponga el 7, este hijo de puta. ¿Esta la vamos a sortear? Hacé lo que quieras. Que te la intervenga y... no sé. Pará, para hablarme en castellano, lo que intervenga. Vete agarra y... No, vete, va a agarrar y va a ser así. Va a ser un mamarracho y va a decir que es una pintura y es una mierda. Un mamarracho. Con todo respeto, eh. Con todo respeto. Trae alfajores maladona, Manu, que tenemos un hambre, eh. Estos son los mejores alfajores que hay. Pará. Manu, te explico. Hoy, sí, papá, hoy la ponés. No, no hagas así. Hoy la ponés, hermano. Todo canje la concha de tu hermana, canje. Dale. Que hay que pagar a toda la gente que está acá atrás. No, boludo, no. Alfajores maladona, tomá. Le subí 50.000 seguidores en Instagram. Ya los probé, boludo. Me trajeron dos cajas de esas. Tomá. Gustavo, Alfajores maladona. Vamos, Claudia, vieja nomás. Clavilada, boludo. Yo soy de Boca, pero mi abuelo era de Racing y por el turco voy a pintar a Racing porque Racing tiene los colores de la patria de Argentina. Muy bien. ¡Viva la patria! Voy a pintar la hinchada. ¿Qué te parece acá en la camiseta? Me encanta. ¿Te gusta? Sí, me encanta. ¿Pero cómo la hinchada? La hinchada de Racing. ¿En la camiseta la vas a pintar? Sí. Está dividida la hinchada. No, no, no. ¿Cómo está dividida? ¿Cómo está dividida? ¿Cómo está dividida? Claro, va a tener que poner una facción de un lado, la otra vez un quilombo. Imagínate que pinté la de Boca. Un alambrado, la policía. Tiene que hacer uno puteando a Maxi y Romero. Es un quilombo dibujar la hinchada de Racing. Tres años aguanta. Hola, mi vida. ¿Todo bien? ¿Qué tal? A ti. Hola, hola, hola. La tía fría afuera. ¿Cómo va? Esto es lo que hacemos ahora. No digo que cambiamos la música por esto. Uy, ya los clavarrecas que estaban al revés, mirá. Caramba, no. Lo mejor que hay en el continente americano. Es para mí, ¿está claro? Por lo menos. Por lo menos, mirá. Acheto y oliva. Bueno, lo dije al revés. Porque viste que el acheto está más barato que el oliva, entonces no son miserables, están quitando el oliva más grande, mirá. Esto es lo mejor del continente, en serio, eh. Qué lindo. Posta. Mirá, bueno. Eh, querá. Esto me lo llevo... No. De manera que te mata. Gracias. Te mando más después. Ahí viene la comida. ¡Oh, guía! ¡Oh, guía! ¡Oh, guía! ¡Oh, guía! ¡Oh, guía! ¡Oh, guía! Y si es algo dulce. ¿Qué haces, maestro? ¡Abeja reina! ¡Preséntese! ¡Abeja reina! ¡Preséntese! ¡Vos me conocés! Pero yo no te puedo conocer. Adivino no soy. Bueno. Soy un ser divino. ¿El qué? Soy... Dice que parezco a Jesús. Bebamos tu sangre, entonces. Mirá. Pero no es creyente, eh. No es creyente. ¡Mmm! 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 ¡Qué rica sangre! Ah, y otra cosa muy importante para esta camiseta. No podés llevar nada de rojo. ¿Pero vos la querés pintar vos? No, no. Pero no podés llevar rojo. ¿Por qué no decís una estrella? Porque de acá que ganan una estrella... ¡Hijo de puta! ¿Cómo vas a ver? Vos no sos, eh. Vos sos el hermano. No, no. Yo soy el hermano que tuve que escuchar toda mi vida. Mirá, se puso colorado. Se animó a decir. Estuvo pensando todas las semanas. No, no, no. Se lo digo, no se lo digo. Y lo digo porque se puso colorado. Lo delató y no fue el vino, eh. No, porque vos sabés que... Flaca... No me... No, ya empezamos con los chistes. No son chistes de mal gusto. Son chistes de pelotudo, ¿viste? Perdón, que no sé ni cómo se llama este chabón. Pero son chistes de pelotudo y no hago alusión a él, sino a cualquiera que los haga. Y con la gotita la arreglá. Che, esto tiene que pintar. El día que el turco se bajó los pantalones a... No, no. Tenemos que decir algo. Se lo hizo todo en el tribunal independiente, se quería morir. Un clavo. Tati, le dieron una esponja y un vaso de agua y vos querés que haga la guardia imperial del 93 corriendo independiente, choreándoles los trapos, boludo. Es imposible. Lo puede todo. Le acaba de mostrar una foto y le dijo, queremos que hagas esto. Era el gordo huevo tirando una piña, el otro tirándolo por la bandeja de abajo. Una esponja tiene, boludo, es imposible. Él hace arte. Le da un número. Che, me quiero llevar la camiseta para subastar. ¿Puede ser o no hay chance? La quiero subastar en mi programa. Y todo lo que ganan lo pueden donar al hospital de niños. Sí, la donamos. Ahí está. ¿En cuánto podemos empezar? Totalmente. Cien dólares. Cien dólares. Es increíble. Tío Aperón, carajo. Esta camiseta terminada, arranca con cien dólares y puede llegar a mucho más. Se parece a Aventura también un poco. Tiene un aire Aventura, ¿no? No. Es así. Javi, ¿qué estás haciendo? Estamos preparando el final de un disco. ¡Vamos! Se gira el disco El Regalo. Es el que tiene, que está mi hija cuando nació. Sí. Que lo hice todo en pandemia. Yo me acuerdo cuando fui a tu casa, qué espectáculo. Díselo, ¿qué es? Me dio de comer. La cocina, eh. El loco cocina, eh. Jesús, pará, perdón. ¿Qué estás haciendo? Hacé mérito porque estás al horno, eh. Hacé mérito. Hacé mérito que das de comer en la boca, todo. Después está la concha de tu hermana, eh. Y se quedó por mí porque yo no conozco que cascarrabia se va a la concha de su madre. ¿Sabés cómo estaba? Se le frusió el culito. Cristo y la cruz. Se cagó Jesús. Y así hacemos los chistes nosotros. Pará, ¿me invitás a tu programa? ¿Eh? ¿Me invitás a tu programa? No estoy grabando ahora. Javi, Javi. Javi. Esto es arte, ¿eh? Sí. Cuando venga. Mamita. Los antiguos griegos decían, el artista está entre los hombres y los dioses. ¿Viste? Porque era politeísta, que vienen muchos dioses. Los artistas no están en este plano. Están en un plano. Claro, bueno. Yo tengo que ser dolmeo. Vos estás en el plano de abajo. Che, ¿y la comida? Ahí viene, pelotudo. Turki, ¿te venís a la trastienda? Sí. El 18 de octubre, de noviembre. Ahí cerramos. ¿Me avisás? Y ese día saco un disco nuevo. ¡Vamos! Cierro uno, abro otro en el mismo momento. Es que... ¿Con cuántas minas... ¿Con cuántas minas estuviste? No, no, no. Se fue el carajo. Otro que se fue el carajo. Otro que se fue el carajo. ¿Viste? Somos gente, ¿eh? Ahí vino la comida, papi. ¡Vamos! La única vez que fui a la platea, vine de Chascomú. Vengo de Chascomú. Llegué tarde. Entonces vas por autopista y caigo... O sea, vos te apuraste para ir a ver Arsenal. Claro, venía de Chascomú. Yo venía de Chascomú. Por la mafia vine a Chascomú mucho tiempo. ¿Y qué? ¿Viniste de Chascomú a ver Arsenal? Claro, venía de Chascomú al Arsenal. Venía el domingo a ver Arsenal y volví al Marte. Estaba bueno el plan. Te ibas el jueves y volví al Marte para ver Arsenal y era un planazo. Escuchame. Esto es espectacular. El muchacho es artista. Vos acá estás dibujando un tipo que tiene periodo de captura. Este mató a dos. Este que está acá atrás corrió con Independiente tres veces en Avellaneda. Tati, ¿qué le estás haciendo hacer? ¿No le podías dibujar a un jugador? Digo una cosa. Turco, cuando vieron Cristina a la cancha de Racing, yo, militante peronista de toda la vida, viene al patio de mi casa, la voy a recibir. Bueno, vamos a recibir a Cristina. Nos sacamos una foto. La pongo en estado de WhatsApp. Vos también te entregás solo, ¿no? No sé cómo llegó a este. La culpa la tengo yo. Llego a mi casa. El chabón la puso en el agua. Llego a mi casa. Mi nena prende la tele. Y le dice a mi germu. Tati. Mamá, Tati en la tele. Barra brava de Racing. Que fueron al acto de Cristina. Pagados. Seguridad. No, yo dije. Yo dije. Nos dijeron que nos dieron. No, yo de plata no hablé. Yo dije, la hinchada de Racing está cuidando a Cristina dentro del vestuario. Vos trabajabas para... ¿Para qué radio? Para Mitre. Para Radio Mitre. Lo más gorila que hay. ¿Qué le servía? ¿Qué le servía? ¿Pegar a Cristina? Pero agarratela como a Nieto, no conmigo, boludo. Yo salía a pasear a mi perrito. ¿Así? Eva Evita y la gente... No, ya. Mirá. El barra de Racing. Pará, boludo. Tampoco tenía tantos seguidores. Boludo. Ey. No era Tinelli, boludo. Pero vos empezaste. Apareciste. Dos minutos apareciste. Pero el señor no estudió periodismo. Porque el periodista, cuando estudiás periodista, te dicen que no mientas. Y él mintió. Pero no mentí. Yo odio la mentira. Entonces, ¿es verdad que me dieron 500 mil pesos? Yo no lo dije yo. Sí, vos dijiste. No, boludo. 500 mil pesos no dijiste. Ey, Pablo. Yo dije, apareció la barra de Racing en el vestuario con Cristina. Cero. Cero, cero. No, no, no. ¿Sigo qué cosa? Dice, vos sos barra, cerral orto. No. No, no. Eso no, cerral orto no. Es que la nota fue esa. Se la banca, se la banca. Esa parte no la cuenta. La nota era que era la seguridad de Cristina. Y que al lado de Cristina aparecía uno que medía un metro veinte. La comida árabe que trae Javier no come, Sánchez, boludo. ¿La querés guardar para vos? ¿Pizza no quieres, Javier? Eh, eh. Ahí estamos. ¿Pizza y después viene la...? Ahí estamos con la comida turca. Pará que... Sacá el pibete. ¿Cómo es? Servilletas, chicos, no hay nada. Parece una... Parece que estamos fioritos en mi barrio. Vamos. Vos sabés lo que vale, vos sabés. Yo no sé, Javier, a ver. A ver. Esto se llama baba ganuche, es una pasta hecha con berenjena. Está bien. Viéndolo, eh. No lo probé. Esto es hummus. Famoso hummus. La pasta de garbanzos con tajines. Está de moda. Ajo, limón, etc. Eh, aprendé, boludo. Te trajimos a él. Son cocineros y están lavando los platos, pelotudo. Gustavo, ¿viste lo que es esto? Un barra brava de Arsenal está cocinando y Javier Calamaro le pregunta cómo hace. O sea, es una cosa de loco. Esto va acá así. Va acá así. Javi, vamos. Muatí, muatí. Eso. No me pierdas la tapita después de Turki porque se va a querer matar. Acá está, mirá. Dame una cucharada, Dani. Hacé un poco de algo, un cuchillo que voy a agarrar. Cortále lo turco. Cortále lo turco. Mirá, mirá. Mirá. Esto se hace así. ¿Eh? Esto se hace así, con la oliva de Javi. Espectacular. Mirá. Esto se hace así. Mirá. De puta madre. Y a mi anfitrión, número uno. Ahí va. Muchas gracias, ídolo. ¿Sabés lo que le falta a la pita? Tostarla. Aunque sea una horneada o cualquier cosa. Porque no tiene que quedar así, medio goma. Tiene que quedar crocantita. Como esta. Tiene que quedar un poquito más dura. Sos una hortiva. Pará, ¿por qué? Te quiero, pero sos una hortiva. Porque estuviste a favor del ninja cuando hiciste la nota. No, no estuve a favor de nadie. Ahí está. No estuve a favor de nadie. Pará, ¿a qué te metés, Jesús? ¿Tú vos a favor? Jesús, vos tenés neutral. Escuchame. Decía, ¿y qué? ¿Y el turco qué? ¿Y el turco qué? Bueno, ahora metí acá. ¿Qué pasó? ¿A quién defendés? A los dos. Vos te agarraste a piña con el ninja en la cancha. Sí. ¿En qué cancha? ¿En la de Racing? ¿En un partido amistoso? No, no. Estaba jugando a la reserva. Yo no lo conocía. Sí, lo voy a hablar del todo. Si lo veía así, no lo conocía. Entonces, subo con Yamil y dos chicos o tres más. Subo a la platina y paso por encima de él. Él se queda acá abajo y yo arriba. Entonces, me puse a hablar con un amigo, así y así. Y de repente, después me entero, ¿no? De repente veo que el ninja, no sabe quién es, si quiere sacar la campera y Yamil, mi hijo, se para así y dice, ¿qué te pasa? Y ahí, viste. Sí, sí, sí. Y se esplín y ahí, bueno. Yo le dije, acá no vengas a llorar jugadores, que pique pan, porque yo estoy laburando las inferiores. Entonces, ¿qué pasó? Después me cuenta Yamil, porque yo no sabía qué pasó. Que dijo, ahí no logra garra, que acá tengo una gana de cagar a trompa de alguien. Como yo no lo escuché, él vino a provocar. Yo, si no, no me voy a pelear de la nada. Che, trae la comida de ahí para acá, boludo, están comiendo allá. Que coman ellos. Yo estaba muy mal con él, porque aparte, él tenía algunos jugadores en vele, no pudo pisar más vele. Entonces, me llama un sábado a la noche y me dice, yo te elijo a vos porque vos sos neutral, qué sé yo. Yo te quiero dar la nota a vos. A mí me han dicho que él tenía algo con Guanchope, yo con Guanchope me peleé en Qatar. Digo, no me gusta esto, qué sé yo. Monstro, Guanchope. Vos te peleás con todo, Pablo. Monstro para vos, boludo. Monstro para vos. Para mí es un descelebrado, para vos un monja. Te peleás con todo. ¿Qué querés que haga? Guanchope es buena nota. Y me llama el sábado a la noche y me dice, te quiero dar la nota a vos. Y yo lo llamo a Bataglotti, un pedido de Santa Fe, y digo, escuchame, decime que esto no es una cama y yo lo hago tranquilo. Pues tu laburo. Claro, porque yo pensé que ahí él me llamaba a mí, me entregaba y venían dos o tres. No, no, el chabón dio la nota. Yo lo quería llevar por el lado de los representantes. Pero es más, hablé bien de vos, incluso. Ah, sí, te joda, ¿no? Y por ahí se pensó que yo le quise chorar a Copetti. Yo jamás le había hecho ni un jugador ni un bechupo. Yo nunca tuve representante. Claro. Yo nunca tuve representante. No estoy en contra. Hoy me parece, viste, no voy a decir su mal necesario porque no. Porque algunos chicos, la mayoría de los chicos que están con representantes, por ahí están bien, viste, de los bancas, de dar una cosa que por ahí en la familia no se la pueden dar. La mayoría de ellos entran así porque se sabe todo. Antes podías hacer una cosa y la pasaran a hoy, no laburabas. Igual vos sabés que hay tres. Muriel, Pérez, Lagardín, Monge, y los otros muchachos tienen un montón de jugadores. Berman, Rory Zárate. Y después, viste, el otro, no es que sea ni mejor ni peor. Dejame tirar un tirito. Igual a veces los representantes los ordenan los pibes. Muchas veces, eh. Muchas veces. Pero vos, boludo, ¿qué estoy diciendo yo? ¿Vos también? Pero entonces estás opinando y quedas jugando, boludo. Mira, te voy a decir algo a favor tuyo. Para mí los barras no es lo peor que tiene el fútbol. Los representantes son peores todavía. No hacen nada. Yo no soy barra de nada. Pero los querés a los garra. La policía, los representantes, los periodistas. Al final Garrosa viniste acá a pelear. ¿Qué querés? No, y aparte... Esto está bueno. Y si es de turco de grande. Esto no sabés lo que... No, no. Si, señor. No, no. No, no. ¿Siempre? ¿Siempre te gustó? Sí. Va y lo ala. Contraste un limoncito por ahí. El limoncito ahí. Hice el mural de Puerta 2 en Boca y con las 71 víctimas y todo. Y de repente me avisan que lo tengo que... Que se tiene que inaugurar para la fecha de... O sea, sí se pasó la fecha que fue en el año 1968 en junio. Entonces... Digo, pero yo no estaba terminado mi mural. Lo hice sobre chapas que me vino bien. Me hicieron todo un soporte de chapa que parecía un cartel de... De la época que se vendían las casas, ¿viste? Con cartel de chapa. Y dije, bueno, lo uso todo oxidado. Así porque me... El mural, exacto. El mural se llama el óxido del olvido. Que tiene que ver con las 71 víctimas. Son más de 71 víctimas. ¿Dónde lo hiciste? El Napo Morena. Pero no fue en la cancha de arriba. ¿Vos entras por Bransen? ¿Vos entras por Bransen así? Por Bransen. Caminás, vas a la cancha. Cuando vas a la cancha... Lo hicieron a propósito, Carlos. No, no, no. Lo hicieron a propósito. En vez de ir... Es cerrado en la puerta. Para las esculturas, vas para la derecha y ahí está el mural. Pero, viste... Bueno, al final no fui más, viste, porque no... La verdad que cuando está la gente primero y después empieza toda la parte política y todo... Pero me dijeron, vos lo tenés. Pero yo no lo voy a... A esto. No lo voy a mostrar. No está terminado. ¿Sí? Tiene toda la historia. Ahora le voy a mostrar el video. Y bueno, no... Tendría que terminarlo, pero no. Estoy medio triste con ese tema, viste. ¿Pero por qué estás triste? Y porque me sentí medio complicado. ¿Por qué? Contalo, contalo. Contá, estamos nosotros solos. Estamos nosotros y 30 personas atrás. No hay nadie, 40 personas atrás de nadie. No vas a ir a ningún lado aparte. No, me da mucho, viste, me dio mucha tristeza por eso, de tener que mostrar algo que no está terminado y que me indique lo que tengo que hablar. Dije, a mí no me indicó ni mi mamá, ni mi viejo, ni nadie. ¿Pero quién te dijo eso? No, no vas a agradecer a fulano, no vas a... Entonces, cuando me di cuenta que era todo política, dije, se terminó todo. ¿Lo firmaste el cuadro? No, ni lo voy a firmar. ¿No? No, no. ¿Y de dónde está el cuadro ahora? En la moneda está. ¿Qué significa para el artista que no firme el mural? Que no te doy bola, que lo que hiciste no está bien. O sea, lo measte. El código histórico es como decir, lo que queda acá, queda acá. Y cuando ustedes están grabando y están fumando, están haciendo lo que quieran, o se están bailando en bola, es el código, es eso. Y vos cuando estás con los periodistas, que vamos a hablar de este tema de otro, te queda acá. Es el código de ustedes. Entonces, es el código de los músicos. Pasa que los periodistas no tienen código. No, no, no sé. No sé. Pero vos sos periodista. Está bien, porque yo digo que los periodistas no tienen código. Bueno, vos como periodista jugué mal, las críticas constructivas me las banco. ¿Cuál no te banca? No, no me banco. Y el turco jugó mal porque salió de noche, porque salió con diez minas, por eso y lo otro. Y Carrosa te lo hubiese dicho. Pará. Vos lo hubieses dicho. El turco se fue de joda, Racing perdió 3 a 0. Pero pará, yo lo que digo es lo siguiente. Si la noche anterior te fuiste de joda, no dormiste bien. Sí. Y al otro día, a los diez minutos, estabas sin aire. Claro. ¿No se puede contar eso? No. ¿Por qué no? Bueno, y si vos estás relatando un partido y no se te entiende un porongo, vos estás difónico. ¿Qué ves si este perotudo no sabe hablar? Sí, tenés que decir eso. No. No, porque yo tengo un problema en las puertas vocales. Yo tengo un problema que salía de la noche. Mira, mi amor, esto te lo trajo Javi para vos. Bueno, vamos a compartirlo. Buenas noches. No, compartir aceite no, comparto cualquier cosa menos el aceite. No, 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 para qué. Mirá. Ah, ¿se podía venir en pareja? Sí. ¿Vos tenés pareja? Sí. Abrí los brazos. Porque esto fue Jesucristo. ¿Por qué? Jesucristo, ¿cómo estás? Probálo patrona, eh. Sí, no, manzana. Probálo porque se prueba así, mirá. Ni Bernasconi le saca la aceite. Nicolaro de ni un juez le saca la aceite. ¿Cómo se prueba? Se prueba, digamos, se cata con un vasito normalmente. ¿Ah, sí? Hay gente que le pone pancito y otros que lo hacemos en ayunas todos los días. ¿Qué es lo que haces, Yamil, con la dieta del huevo? Ahí va. Ahorrate la parte del huevo y haces directamente esto en ayunas todos los días. ¿Y qué pasa? Vas a romperle el culo a toda la cancha. Total. Lo voy a empezar a hacer. Dale, Yamil. Todos los días eso. ¿Y esto se hace baja de peso? Pues no. Ay, chicos. ¿Qué haces? Descompensa. ¿Dónde está? ¿Qué vas a hacer? Menos en los ojos. ¿Qué haces? ¿Y en la cara también? ¿Vos no estás bien? Se lo puso en la cara y yo también. Cortá, Mirta. Señal de éxito. Fue él. Me cagó. Turco, todos los gallinas en Torcuato, porque Torcuato es 98% de gallina. Quiere saber, y ya que estamos comiendo comida turca, ¿por qué te dicen turco? ¿Cuál es el origen de turco? Una boludez. Estaba jugando en Lugano a la pelota y me agarró tanto la desesperación que dije, jala, 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 jala. Y me dice, pa, es un turco y me quedó. Por esa boludez. Encima García. Si me querías poner... ¿Te acordás García Cambón que se puso el apellido de la madre de soltera? Sí. Es decir, Juan Boca Melchisi no sabe quién es García Cambón. No, no, pero hay que... Bueno, yo si me pongo García Martín es lo mismo. Entonces como yo dije, jala, jala, jala y... Y me quedó. Pero bueno, me gusta la comida árabe, bayro árabe. Y después, bueno, tengo una mujer sola. Una mujer sola. No, no, no. Che, y lo seguís a este, ¿no? ¿A todos lados? Sí, sí. Pero no... No soy esos padres rompebolas, que mi hijo esto, que... No me meto. Mirá que eres tan raci y yo no me metí. No me meto. No. Yo le hablo, no como padre. Le hablo como técnico. Pero no te da bola igual. ¿No te da bola? Creo que no. Por ahí dice que escucha, si escucha por ahí... Igual cambió todo, ¿no? Sí. Yo cuando debuté en primera, ponele... Yo tenía 15 años. Y... Era... Era un pibe... Con tipo... O sea, de experiencia, de 26, 27 años. Hoy... Hoy los pibes... Por ahí, viste que hay pocos muchachos de 33, 34. Se tienen que adaptar porque son todos pibes de 20, 22, 23. Claro. Hoy cambió. Antes yo tenía... Cuando jugué en primera, estaba. Hoxeman, me dice, allá. Y va a meter hoy la rosa. Yo jugué con toda la delantera campeona de 73. Ellos me tiraron una UPA acá. Bueno, acá en la espalda. Tenía... En el 73. Tenía... 10 años. Mirá vos. Y a... Y a los... 6 años de eso... Jue con todos ellos. Menos con la rosa. Y se va independiente. Y encima la volvó la Gatti cuando debuté. Me está... Me está chupeteando. Me distrae... Me chupetea la comida del perro. La comida. Dale, sacá el perro, boludo. No, no, no. Dale, está mordido. Tiene más hambre. Dale, come al perro Pope. La concha... Se fuma un porro. Este perro tiene un bajón. Javi, yo te voy a comentar una cosa. Sí. En serio va esto, eh. Yo hubiera dado todo si me decís, vuelvo a nacer. ¿Querés ser el turco García? ¿O querés ser cantante de rock? Normalito, no tan, eh. Me muero por si... Lo pasa si tengo una voz que te abro ojo y te vas a meter un pulón. No se nota, eh. Pará. Piazola, la concha de tu hermana. ¿En serio? Yo me vuelvo... La música es como la vida, viste. Nosotros garchamos con música. Hacemos hijos. Cocinás. Cocinamos. Te vas a dormir con música. Te levantás con música. Claro, nos despertamos. Es universal. Yo prefiero la música que no el fútbol. Yo quiero quita pena, Javi. Hay una parte de... El camino a la oscuridad. Que es el destino el que ilumine. El camino a la oscuridad. Que es el destino... El camino... A la oscuridad. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Es un honor. Estoy súper emocionado, súper agradecido. Te quiero muchísimo. De verdad. A toda la familia. ¡Lo quiero, Yami también! Javi, el que está mal es Tati, me quiere sacar la camiseta, me está transpirando con el tío Pancho. Javier, escuchame una cosa, vos no sos de Racing. No, 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 no. Vos no entendés lo que es esa camiseta para mí. Ey, él era mi ídolo cuando yo era en rica así, lloraba. Javi, 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 Javi. Ey, firmás el app para Javier, el autor. No, 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 Turco, no, 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 no. Pero, dámela la pizera. Yo tengo un buceo. No, para, para, no me importe un carajo tu buceo, dámela la pizera. Gracias, comiseta Hernández. Chiquitín, ya está, fuiste, ahora es mía. Ahí está, con todo el amor del Turco, para todo el amor de Javi. Gracias. Se mueve, le agarro un infarto. Se mueve acá. Es una mesa, no es un rosita. Mirá, llegó el Riz. Gracias, Osqui. Y a Juancito también, gracias a los dos. Riz y la Buenas Artes, gracias, gracias. Me salvaron, me salvaron. ¡Vamos! ¿Cómo va quedando la obra? ¿Cómo va quedando la obra? Señores, esto va para acá, Rajan. Vamos a darle acá, porque esto lo vamos a llevar acá, Rajan, acá con el turquito. ¿Cuánto vale por ahora? Y hasta ahora están 500 dólares detrás. ¿500 dólares? Sí, lo van a tener que poner. Es Rajan, ¿qué te pasa? Vamos ahí a Lombú, vamos a Lombú. 500 dólares el gol. Y a Parque Patricio, el restaurante. Y a Parque Patricio, el restaurante. Y a Parque Patricio, el restaurante. ¿Recién empieza? ¿Vos vas a Lombú, Nacho? Vamos con la obra imperial, ahora vienen todos los colores, los trapos, los papelitos. Le faltó el gol de Cautelucho a Quilme, ¿no? El de Zaja la vio pasar. Qué lindo, ¿sabemos FETG? Sí, ya sé. ¿Sabemos que le gritábamos el alambrado? Ya sé. Hoy no hagan gol y la concha de tu madre, hijos de puta, ¿eh? Se pudría todo, ¿no? Vale. ¿No podían ganar? No podían ganar. Es posta eso, no podían ganar. ¿Hoy? ¿Sos boludo? Ningún equipo haría de eso. Pero escuchá, pero en el vestuario es Zaja, hoy no podemos ganar. No, yo no doy apellido, ni nombre. No, va en Zaja el arquero. ¿Qué tiene que dar? Igual yo lo felicito. No se podía ganar con Quilmes. Si Zaja hizo eso, lo felicito. Yo grité el gol de Quilmes. Ponele. Para mí tuvo bien. ¿Sabés cuando no lo quiero? Cuando dice, no, no sé qué pasó, él tiene que salir y decir, sí, sí, fuimos para atrás. ¿Por qué no puede decir eso? Sí, no sé, no está bien. Fuimos para atrás para que se vaya a la vez independiente. Es lo más noble del mundo. Obvio. Y entonces, lo tiene que decir Zaja. ¿Lo viste el 7? Escuchá, ¿lo viste acá? Bien escondido y se ve. No, no, ahora voy a hacer un 7 fuera de foco, arriba, como espiritual, arriba de la hinchada. ¿Quiere hacer cómo va a hacer? Mirá el 7. Vamos, vamos. Voy a poner algo. A ver, quiero ver. Con vino. Con vino rojo. Lo voy a mojar. Escuchámonos, Gustavo. ¿Llegás a poner algo rojo en la camiseta? No, va, la cagás. No, turco, decíle. Pablo, ¿hacés la sesión esa de ser más bostero que? Por favor, un cachito. Ponele, poné la pan. No, no, me da vergüenza. Más bostero que vendés cosas por Facebook. Más bostero que tenés un tío más chico. Pará, boludo, me da vergüenza. ¿Qué te va de vergüenza si un hijo de puta? Más bostero que ponerle botella de vidrio a la medianera. Más bostero que tener una hija tenida. Más bostero que rasgarse la espalda con un tenedor. Más bostero que armar la pelopincho en la vereda. Qué feo, qué triste que es luchar contra el uno. No pueden con nada, no con nada. Están en el horno todo el país. Pasa que vos no parecés bostero, ese es el tema. Vos estás equivocado. Estás equivocado. ¿Quién querés que se derribe? Me suicido. Vos sos como un bostero raro. Pero vos sos artista, no podés ser bostero. Los bosteros no fueron a plástica. Cuando jugaba a Boca y tenían plástica, se rateaban y iban a ver a Boca. Vos sos un tipo que estudió, hace arte. No podés ser bostero. Vos estás equivocado. Bueno, quería decirle que tengo una emoción muy grande y agradecer al turco, a todos estos genios que están acá. Bueno, Javier, una cosa emocionante que lo sigo desde chiquito. No es porque esté acá, pero ayer, lo juro, por mis hijas yo cantaba borracho de carnaval. Es incomprobable. Es increíble. Qué gracia, es incomprobable. Yo no soy... Pará, pará. Vos sos un desubicado. Después vos te firmas la capitela. Pero aparte lo que es incomprobable es lo tuyo. Pará, ¿sabes lo que dijo? ¿Sabes lo que dijo el hijo de puta aparte? Lo tuyo es incomprobable. Porque los pensamientos políticos tuyos son incomprobables. Pará, pará. ¿Sabes lo que dijo? Ustedes, es todo mentira. ¿Sabes lo que dijo? Te lo digo yo. ¿Sabes lo que dijo? ¿Qué dijo? Que cuando pintaste esta billeta me boté manchando la camisa. ¿Estás enciendo una riega? O sea, es algo así. Pará, pará. No estuvo bueno. Estuvo bueno. Estuvo bien. Estuvo bien. ¿Puedo terminar esta velada hermosa con una parafraseando a nuestro amigo Norman? Esta noche, hermanos y hermanas, fue una hemorragia de placer. Gracias. ¡Vamos! Chicos, escuchen. Primero agradecerle a los invitados. La verdad la pasé espectacular. Espero que se haya sentido bien. Esta camiseta que falta terminarla. Claro, no. Falta terminarla. Vamos a hacer una subasta. En tu programa también, Un Día Sin Bardo. Camisetas Nani. Y en Instagram. Así que la vamos a subastar para la garra acá. Chicos, todo lo que sea recaudado va a ser para la garra. Te voy a dejar el truquito por esto. Gracias. ¡Turco, turco! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Turco, turco! ¡Gracias, hermanos! ¡Salud, che! ¡Turco, turco! ¡Salud, loco! ¡Ah, vino! ¡Salud! ¡Que no se corte! ¡Tengo los chivos, tengo los chivos! ¡Algo más por semana! ¡Salud! ¡Salud! ¡Que no se corte! ¡Que no se corte! ¡Tengo los chivos, tengo los chivos! Como dijo el Diego, noches alegres, mañanas tristes. Pero dame las noches alegres y las mañanas tristes. ¡Salgamos todos ahora! ¡V admiten! ¡Salgamos! ¡Hej absolutely! ¡Algo andone a más! ¡Esta ha!